Hostia, esto es la puta polla Nuevo boom de youtubers en Japón Los Ojisan Youtubers ¿Qué son Ojisan, querido Fasé? Los viejunos Que ahora están pensando mucho Mira, como vosotros, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Pues pa' ti Normalmente asociamos YouTube, al menos en Japón Con canal jóvenes, con esos personajitos Que hacen vídeos de challenge y pruebas Y tal, y bueno Y que casi siempre están de escándalo en escándalo Esa es la asociación más que tenemos Más rápida de YouTube, gente joven Pero los Ojisan La gente de más de 30, 40, 50 años Se están acostumbrando A usar los móviles y las redes Y están publicando ya sus canales Y está habiendo una especie de boom Porque ya son muchos los que se han sumado a esto De crear su propio canal de YouTube Pero lo hacen de una forma Un poco especial, muy a la japonesa Muy propio de su edad ¿Qué puedes esperar tú? Vamos a ver algunos cuantos canales ahora Pero ¿qué puedes esperar tú de Nojisan haciendo vídeos en YouTube? Por ejemplo, los jóvenes que ya los conoces ¡Ey! Ahí gritando y tal Challenge Haciendo ahí el... Bueno, muy el Geenoji, ¿no? El comediante Más o menos inspirándose mucho en la televisión ¿Qué puedes esperar de Nojisan? Yo, ¿qué me puedo esperar? Me puedo esperar algo muy, muy técnico Muy técnico ¿Qué más? ¿Qué más? Describe más, quiero más Y muy encarado a temas muy específicos Es decir, algo muy focalizado en Yo quiero enseñar lo que yo sé Es decir, muy informativos Pues más o menos lo que vamos a encontrar Es Oji-Sands Que todos lo hacen outdoors O sea, fuera Salen mucho Gente que se mueve mucho Y que aprovechan esas excursiones que hacen a la montaña Los campings Y todo eso Que hacen fuera de casa Porque sus casas son realmente muy pequeñitas O bueno, están no muy ahí arregladas Es decir, no son de pasar mucho tiempo en casa Pues lo que hacen es poner la cámara En esas salidas, excursiones que hacen Y cero edición Cero prácticamente subtítulos Apenas hablan a la cámara Es como que no hay mucha conciencia de la cámara Están como ahí grabando Y vemos vídeos como muy pasivos Como las cámaras ocultas En algunos programas de televisión Y bueno, lo que ves son vídeos normalmente muy largos 20, 30, 40, una hora por vídeo No es raro Y les vemos como viviendo la vida Tranquilos Con colegas Normalmente están solos El vídeo que está viendo ahora Fase Es uno del que están con amigos Pero normalmente están como solos Y bueno Son vídeos como las peceras Esas que se ponen a veces para decorar Quiero decir Cuando veas el vídeo No esperes que entre el Ey, tenemos un tema Vamos a hablar Y te informamos de esto, de esto Pero tampoco es el rollo de Ey, vamos, venga, cachondeo por el cachondeo Es la vida misma pasar delante de la cámara Es un poco el rollo que llevan Pues a mí sí me parece el formato televisivo japonés ¿En serio? Sí Oh, no me digas, ¿sí? Me parece el formato televisivo japonés De cuando mandan a un humorista afuera ¿En serio? Que básicamente No has visto esto De que se van a buscar favores por el mundo Y tienen Al famosillo de turno Con su maleta Preguntando por ahí Buscando a la gente Y el cámara no hace nada Nada más que le va siguiendo Y luego es el tipo Que normalmente ya es un tipo Que tiene 40 o 50 años Hablando a cámara El cámara apenas le responde O sea, es el viejo hablando a sus chorradas De qué calor hace En la isla de Maui Y que no sé qué Y sí Y lo cansado que está Y a ver si encuentra pronto A fulanito de tal Que es a quien han ido a buscar Y que hola, hola Se para en un puesto Y mira esto, mira esto No sé qué Sí, es verdad Es ese rollo A mí me da ese rollo Vale, sí Os recomiendo varios Os los pongo aquí debajo del vídeo Hiroshi Chandler es uno de ellos Jimbo Notabi Es otro Jimbo Notabi Parece que se lee eso Y bueno Más o menos en el mismo rollo De salgo y aprovecho que salgo Y voy grabando cositas a medida Pero O sea, realmente qué contenido Está vendiendo esta gente Es la vida a pasar Es ellos Su vida Es ellos mismos Es un blog Realmente son blogs Que intentan darle como temas y tal Ahí vemos un poco más trabajado Pero Y la gente que ve estos Y consume estos canales Lo que realmente dice Es que bueno Es como ver a un amigo ahí En tiempo real Haciendo sus cositas La intención es compartir sus experiencias Creo que sí Creo que ese es el propósito Cansado tío Estoy cansado Espera ¿Pero esto es en serio? Venga no jodas Venga no jodas Cansado tío Venga no jodas Venga no jodas Cansado tío Venga no jodas Cansado tío Cansado tío Cansado tío Estoy cansado tío. Estoy cansado. Espera. ¿Pero esto es en serio? Venga, no jodas. Venga, no jodas. Cansado, tío. Venga, no jodas. Venga, no jodas. Cansado, tío. ¿Pensado en estudiar japonés desde cero? Accede ya a mi página web. De forma gratuita podrás tener acceso a más de 700 lecciones de japonés, todo bien estructurado, siguiendo libros, vocabulario, canciones, todo ahí, gratuitamente. Accede ya. Venga, no jodas. Cansado, tío. Venga, no jodas. Cansado, tío.